El manguito Y bueno, Viviana Castañola, 35 años de actividad 35 años de actividad no es poco En la cultura, hace poquito, en el programa pasado tuvimos a Ida Gaite También con 45 años Y ahora vamos a tener años con 50 O sea que miren ustedes lo que... Hay gente acá, cómo persevera y sigue a través del tiempo Inclusive a través de sus propios hijos, como en el caso de Viviana Perdón, de Castañola, en su hija Alejandra Márquez Bueno, todo esto se lo mostramos en una ráfaga en el Coliseo Con ella estuvimos y esto nos dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!